Estoy en mi fase de ahorro porque los grandes títulos como Cyberpunk y las nuevas consolas están programadas para salir a final de este año, así que estaba en el dilema de no querer gastar en nuevos juegos pero querer probar algo nuevo, así que de casualidad me fui a probar el PS Now y he encontrado joyas de calidad que en su momento no llegué a conocerlas y reexperimentadas de unos otros juegos que ya extrañaba, así que para compartir todos estos descubrimientos aquí les dejo mis recomendaciones de 7 RPGs disponibles en el servicio PlayStation Now. Comenzamos con un puesto compartido por dos juegos que no requieren presentación alguna pero tampoco puedo meterlos aquí sin decir nada de ellos, aprovechen estas gangas. Bueno, Final Fantasy XV a pesar del montón de problemas de narrativas con sus cráteres argumentales y sacadas de culo monumental, sigue siendo de los action RPGs más entretenidos de la PS4 y al menos eso compensa su carencia de sentido en la historia. Por otro lado Bloodborne es la carta de amor suprema para los que amamos Dark Souls pero lo sentíamos lento, este juego es visceral, es rápido y asquerosamente hermoso en lo visual, además la satisfacción de masterizarlo y completarlo llega a niveles orgánicos. En serio se los digo solo por estos dos juegos, de hecho vale totalmente la suscripción a este servicio. Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero con God Inter esta regla no aplica, saliendo originalmente para la PlayStation Portable. Muchos le llaman el Monster Hunter de pobres y bueno puede ser, pero aunque el sistema de combate se mide muy sencillo, de pronto en pronto te vas a entender que está lleno de tantas posibilidades con sus mecánicas, las mejoras que puedes realizar, la recolección de los loots de los enemigos, las diferentes armas y el hecho de que puedes pasar horas mejorando y mejorando y aún vas a tener un amplio rango de cosas que vas a poder hacer. En especial God Inter 2 es de esos juegos que los revisitas eventualmente, pasas un rato cazando a algún aragami poderoso y te dejas llevar por todo el abanico de oportunidades que el juego te ofrece para continuar la aventura, más aún cuando entras al modo multiplayer y mejoras junto a tu compañero. Este de hecho fue una recomendación de un suscriptor y más encantado me pude quedar después de conocerlo. Habiendo salido originalmente para la PlayStation 2 y mejorado para adaptarse a la resolución de pantalla de la PlayStation 4, Okage parece ese hijo bastardo salido de una noche de pasión entre el extraño mundo de Jack y Pop Team Magic. Es que todo es tan surreal y tiene tantos momentos watafoqueantes, es el MVP de todo el juego. Pero como es el gameplay? Bueno, muy normalito. Es un RPG por turnos, con una barra ATV como fue en Fantasy 7, el original obviamente, y pues con muchos grindeos de cortesía, encarabozos insufribles, lo típico de la época de la PlayStation 2 en cuestión de repente. Pero creo que el mundo y su estilo artístico que acompaña a lo pintoresco de sus personajes y lo entretenido que son sus interacciones es lo que hace destacar este juego, ya que me ha dado muchas risas y tristezas a lo largo de su travesía. Puedo asegurar que Okage, a pesar de tener algunos fallos en general, es una obra que vale la pena conocer. Sin pena ni gloria, Vampyr es una propuesta de parte de Dot Not, que tal vez algunos les conocerán como los desarrolladores de Life is Strange, y ahora se embarcan a experimentar con un juego action RPG, pero en el que la narrativa y las decisiones que vamos tomando llevan un gran peso en cómo avanza la historia. En el juego tomamos el control de... ¡Soy Batman! O bueno, tal vez no, pero es un médico recién convertido en vampiro que tendrá que usar sus conocimientos en medicina y sus recién adquiridas habilidades de chupa sangre, para ir reencontrando pistas y revelando un gran misterio que rodea a esta gótica ciudad, que está sufriendo de una enfermedad que está erradicando con todos sus ciudadanos. El estilo de combate es algo posco en ocasiones y el nivel de dificultad se pone exagerado fácilmente, pero esto pasa si quieres irte por una ruta pacífica. Si te descontrolas y aceptas tu rol como el señor de la noche, puedes irte comiendo a todo inocente que mides por ahí y subir experiencia de golpe facilitando tus combates. Pero es ahí donde te das cuenta que hasta los NPCs más importantes se los puedes ir a devorar y va a afectar radicalmente la forma en que la historia continúa, lo cual en mi opinión es el punto más fuerte de este juego, el cómo va a ser una mezcla de su narrativa con las opciones del gameplay para ir avanzando. Sin duda una experiencia diferente que vale la pena probar por sus interesantes propuestas. White Knight Chronicle es uno de los que he dudado en mencionar en este conteo, y es que tiene garrafales y molestos errores que lo pueden observar a simple vista y no va a ser un juego que pueda disfrutarlo cualquiera. A menos que sean unos masoquistas que después de ver dos horas de historia y quedar intrigados por como sigue, no les importa sufrir por otras 40 horas más para terminarlo, a como lo soy yo. El juego tiene una presentación genial para la era en la que nació, que fue la de la Playstation 3, y la ambientación de las ciudades y el mapa móvil son extensos y llenos de deleites visuales que sin duda vas a querer apreciar. Pero aparte de eso, el gameplay es repetitivo a más no poder, y los enemigos ni siquiera requieren de estrategia para derrotarnos, es simplemente encontrar su debilidad y spamear la técnica que la explote una y otra y otra y otra vez hasta derrotarlo. Y así continuamente con cualquier otro enemigo que se te ponga enfrente. Hay partes donde puedes usar una gigantesca armadura llamada el modo incorruptus, y pensé yo que venía a finalmente salvarme de esa monotonía de spamear habilidades, pero no, es más de lo mismo, solo que ahora hay modo gigante. Además tiene esa molesta opción de crear tu propio personaje protagonista, pero en esta ocasión es tan innecesario porque los protagonistas de toda la historia son otros, y tu personaje siempre está allá, ya relleno, ahí en el fondo. Literalmente eres como Van en Final Fantasy XII, pegado a los personajes principales como Mosca, porque bueno, una espada más nunca cae mal. El juego está aquí porque la historia es interesante desde el principio y se mantiene así hasta el final. Mi recomendación, denle su probada un par de horas y si llegan a soportarlo, continúenlo, puede que valga la pena conocer su mundo. A ver, a ver, mis recomendaciones no siempre van a ser juegos tan buenos, sino los que encuentre interesantes de alguna manera. Y la saga Atelier duela que me duela, no es tan buena. Digo, en gameplay Atelier S. Chai Logi no tiene ningún tipo de estrategia, es crear armaduras y armas e ir a pegar con un máximo de 3 a 5 habilidades por personaje, con diagnósticos tan fuertes como pedazos de papel mojado. Y en cuestión de historia, Atelier Rorona, si digan eso 20 veces, a ver si no se desangran de la lengua. Se trata de cómo el jefe de tu pueblo te extorsiona para que les hagas ítems de gratis con la excusa de que, como no eres tan buen alquimista, te vas a sacar a patadas si no les haces y le demuestras lo contrario. Y sí, esa es toda la trama. Pero no sé, tal vez es porque llevo en la sangre esa maldita preferencia a juegos de waifus y momentos super kawaiis y toda esa shit otaku, pero en síntesis, este juego lo recomiendo para los que les gusten los RPGs, les gusten los waifus, les gusten los juegos de exploración y recolección de ítems. Que sí, el sistema de alquimia y sintetización es bastante complejo y bien hecho, muy por encima de sus mecánicas de RPG dicho todo más. En PS Now están los 4 ateliers que salieron en su tiempo para la Playstation 3 y puedo asegurar unas buenas horas de sano entretenimiento... ¿Cómo que más 18? ¿Que acaso me saltea alguna escena H en el juego? Creo que la mayor sorpresa que me he llevado es que estuviera enlistado Eternal Sonata. Era revivir esos viejos momentos cuando tenía mis lecciones de piano y en busca de inspiración encontré un juego musical muy fuera de lo común. Eternal Sonata es un RPG hecho y dirigido para un público muy extraño. No estaba pensado en enfocarse a los aférrimos amantes de los RPGs y a pesar de sus fuertes influencias en la música clásica, tampoco quería dirigirlo para los amantes de ese tipo de melodías. Pero lo que sí puedo asegurar es que su temática me parece particularmente única, incluso para obras actuales. El juego trata de los últimos momentos del maestro Chopin y en su cama esperando por su último aliento todo un mundo fantástico se desarrolla en su mente. Tratando temas muy adultos como política y traiciones, junto a una estética bastante infantil que en realidad no pega tanto con lo que se está llevando. Y sí, yo sé, esta es una historia que salió después de meter una libreta llena de palabras al azar en una licuadora. Pero hey, al menos lo intentaron. Sin duda es un deleite ver todas las referencias a la música que nos vamos a encontrar a lo largo del camino. Y creo que si eres un estudiante de música o conocedor de varios de los conceptos musicales, vas a disfrutar mucho más su historia y sus referencias. En su tiempo, el juego tuvo muchas buenas críticas, casi por todos los medios especializados, cosa que puedo avalar, ya que nunca me aburrió en todo el tiempo en que lo pasé jugando. Y sin ánimos de hacer spoilers, no creo que tenga la conclusión más satisfactoria, pero en sí apoya el mensaje del juego. Tenemos que aceptar la vida por lo que es, por muy cruda que sean las situaciones que nos toque experimentar. Y bien, esos han sido mis recomendados en cuestión de RPGs para el servicio PlayStation Now. Para que aprovechen mientras esperamos los grandes títulos a salir para finales de este año. ¿Cuáles ya han jugado? ¿Cuál me recomendarían ustedes? Déjenmelo en los comentarios y esto va a ser todo de mi parte por ahora. Pero no se olviden de darle like y suscribirse para más contenido sobre RPGs y otros juegos de mi parte. Nos vemos en otra.